Hola, Julieta. ¿Cómo andás? Te agarramos justo ahí, haciéndome peinado. En Aprontes, te agarramos en Aprontes. Qué bárbaro, Julieta. Bueno, un placer hablar contigo otra vez. Hace poco estuvimos charlando, nos visitaste, pero ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá aprovechando unos días de descanso y unas mini, mini vacaciones de la obra y ya después retomamos con todo, piel de Judas. Unas mini vacaciones, ¿qué pararon? Un par de semanas, ¿no? O un poco más. No, un fin de semana nada más, pero bueno, son mini vacaciones. Sí, sí, obvio. Y aprovechaste. ¿Vos te estás quedando acá o vas y venís? Tuve que venir a Buenos Aires porque tenía, ya hacía un mes que estábamos en Uruguay y yo tengo un bebito chiquitito de cuatro meses y ya hacía un mes que estábamos allá, entonces le tenía que hacer los controles, darle las vacunas y todas las cosas que se le hacen a los niños pequeños. Así que tuve que volver a Buenos Aires por ese motivo y ahora estamos acá. Pero ya en dos días estamos de vuelta en Uruguay para retomar las funciones. Ahí está. Estuvimos charlando con algunos actores uruguayos que están en la obra y bueno, hay mucha gente que fue y nos habla maravillas de esta obra tremenda. Susana, ¿cómo lo estás viviendo vos de arriba del escenario junto a Susana? Sí, es todo un acontecimiento. Es todo un evento, tanto ir a ver a Susana como actuar con Susana. Siempre digo lo mismo, pero yo estoy realmente muy sorprendida de lo generosa que es ella. Ni hablar de lo talentosa, ¿no? Porque bueno, eso lo conocemos todos, la hemos visto en miles de oportunidades. Pero estando a la par de ella, compartiendo el día a día, realmente ella es muy generosa y te olvidás que es Susana Jiménez porque ella te da consejos de actuación, te dice, ay, esto lo hiciste hermoso, estuviste divina, no sé, terminamos la función y ella me dice a mí, estuviste fantástica, estuviste hermosa. Yo le digo, Susana, vos estuviste hermosa, ¿viste? Como que ahí hacemos un chiste. Pero ella es muy cálida, es muy cálida, realmente. Y nada, estoy muy contenta y muy flasheada también de estar compartiendo esto con ella. Julieta. Y haciendo esta obra que la verdad es que es muy linda, es muy graciosa. La gente sale muy contenta del teatro. No dudo que es una obra maravillosa y en realidad no puedo evitar preguntarte sobre tu maternidad. No sé si esta es tu vuelta al trabajo, digamos, después de haber sido mamá. Pero si es así, me gustaría saber cómo te lleva, que es todo un momento, es todo un evento. Y bueno, además me gustaría preguntarte cómo haces para combinar, digamos, la obra de teatro y esa maternidad tan reciente, porque Valentino es bien chiquitito. Sí, es muy bebé. Muy bebé. Casi uruguayo, te digo, es mi hijo. Casi uruguayo. Claro. Estoy para sacarle ahí el DNI uruguayo. Bueno, cuando me llegó la propuesta Valen era realmente muy chiquito, tenía más o menos un mes. Y bueno, lo pensamos mucho porque realmente era toda una movida, ¿viste? El traslado a Uruguay. Yo tenía que ver si mi marido me podía acompañar, si no. Cómo me iba a organizar con Valen, porque yo solo le doy teta. Entonces, cómo iban a ser el tema de los ensayos, las funciones. Y bueno, pudimos organizarlo todo. Y la verdad es que es como medio un Tetris, porque hay que coordinar los horarios. Por ejemplo, yo bajo a maquillarme para la función, mi marido lo baña en la habitación para que él mantenga como sus rutinas. Claro. Quince minutos antes de la función, me lo baja, le doy teta, hago la función. Él me espera afuera. Mi hijo, Valentino, dio muchas funciones porque es muy tranquilo y se queda muy callado y plácido ahí viendo el espectáculo. Y cuando termina la función, le vuelvo a dar teta. Se duerme un ratito, yo ceno, termino de cenar, le vuelvo a dar teta. Bueno, como que está ahí todo medio cronometrado. Sí, es un trabajo, pero va saliendo bien. Va saliendo súper bien y vale la pena. Julieta, y justo que pasábamos mencionando el tema de la teta, sobre todo en esta primera etapa, es muy necesario. Y estamos comenzando la semana de lactancia materna. ¿Cómo viviste vos? ¿Te fue fácil? ¿Tuviste algún inconveniente que superar? ¿Qué tenés pensado a futuro? ¿Tenés alguna fecha hasta la cual querés darle teta o vas a ir viendo? Contanos un poco de esa interna, de cómo la vivís vos. Bueno, yo desde antes del nacimiento de Valen me preparé mucho con mi puericultora para poder amamandar a Valen. Tenía mucha ilusión con poder hacerlo, porque entiendo que es lo mejor que se le puede dar a un hijo. Es como la vacuna natural, que le llaman. Y tenía ganas de estar preparada para ese momento, de saber cómo darle, sobre todo para que él no me lastimara. Porque si te lastimas ya se empieza a generar algo que a vos te duele, entonces no le querés dar tanto y terminás dándole fórmula por este motivo. O bueno, al no tomar tanto los nenes no suben de peso, entonces hay que darle de fórmula. Y yo no quería, quería que en lo posible, en lo ideal, fuese full teta. Y bueno, me preparé mucho y la verdad es que sirvió muchísimo. A todas las mamás que están escuchando, que están mirando, les recomiendo mucho que se preparen sobre este tema, que puedan hacer una consulta con una puericultora que les enseñe bien cómo dar, ¿viste? Los movimientos, cómo poner la boquita del bebé, cómo agarrarlo, porque a veces parece que es instintivo y un poco sí, pero no tanto. Como que hay cosas que hay que saber y que está buenísimo saberlas para que todo funcione a la perfección. Y bueno, y así sucedió y él, nada, Valen es un chancho para los que lo conocen y lo ven ahí. Y es un chanchito y va pura leche, yo le digo full tetita. Y funcionó porque eso, porque tuve una puericultora que me enseñó exactamente cómo hacerlo y la verdad es que soy muy fanática de amamantarlo. Soy muy fanática. El otro día le decía a mi marido, creo que si pienso en que algún día va a dejar de tomar la teta, obvio, yo ya estoy teniendo muchos problemas, ¿no? Pero cuando deje de tomar la teta voy a llorar, porque es un momento que disfruto tanto con él, de tanta conexión, de, ¿viste? Nos miramos y él se ríe. Bueno, nada, disfrutamos mucho. Bien, Julieta, ¿tienen en claro las fechas, digamos, la proyección de hasta dónde van con la obra? O, bueno, ¿esto puede continuar según la demanda del público? Sabes que no lo sé con exactitud. Obviamente el contrato que uno hace como actor tiene su caducidad, pero eso se puede ir renovando. La realidad es que no sé si se esperaban el éxito que es realmente, sobre todo porque estamos en invierno y no es una plaza teatral constituida Uruguay en invierno. Entonces están todos muy sorprendidos, muy ilusionados con el tema también. Así que ya veremos. Yo estoy ahí al pie del cañón hasta donde digan seguir, porque la verdad también estoy muy contenta trabajando y haciendo esta obra que es muy graciosa y está buenísima. Así que, bueno, hay que preguntarla a su, me parece esto. Hasta cuándo seguimos. ¿Se habló o, a ver, capaz que no fue formalmente, pero se comentó en algún momento de poder llevarla a Buenos Aires? Yo pregunté lo mismo. Se lo pregunté a Gustavo, a Yankelevich, pero la verdad es que me parece que por ahora está puesta como la energía full ahí en Uruguay, que está siendo increíble y, bueno, la gente la ama en todos lados, Osu. Así que creo que en cualquier lugar donde se ponga esta obra, donde se monte, sería un éxito. Pero nos estamos concentrando mucho ahí en Punta del Este porque está yendo increíble. Bueno, sí, yo el otro día contaba que le estoy diciendo a producción que me avisen cuando sobren dos lugares para invitar a mis papás, porque quiero que me vayan a ver, pero quiero que tengan lugar, ¿viste? Y todavía no, como que no, es difícil encontrar lugar. Así que, bueno, cuando salgan funciones a la venta, yo ahí, mi consejo es que se apuren a comprar unos buenos lugares porque vale la pena, vale la experiencia. Y Julieta, ¿habías estado en Punta del Este en invierno? Si habías estado, compáramelo. Y si no habías estado, decime, ¿cómo es Punta del Este en invierno con tanta gente? Yo había ido nada más dos veces a Uruguay. No conocía mucho, la verdad. Entonces también me daba mucha ilusión trabajar allá porque me habían dicho que era hermoso. Y, bueno, ya tener un paisaje que tenga agua y que tenga como, yo siento que hay bastante como tranquilidad y paz en el lugar, así que estoy como realmente fascinada con Uruguay, con Punta del Este, con la calidez de la gente. Y, bueno, por lo que me cuentan, no es normal la cantidad de gente que hay, como que hay mucho más movimiento. También pasó que en la pandemia mucha gente se fue a vivir a Punta del Este, muchos argentinos también. Y entonces el movimiento se siente. Están abriendo muchos locales nuevos. Nada, la gente está contenta. Y para mí es una ciudad maravillosa. Realmente. Un placer hablar con vos. Que siga el éxito. Ya vamos a tener oportunidad de charlar otra vez. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo. Un beso grande a ese bebé. Y seguramente vamos a seguir tus consejos. Apenas sepamos de la función, trataremos de sacar entrada lo antes posible. Por favor, los esperamos a todos ahí, en el Enjoy, en Punta del Este, con piel de Judas. No se pueden perder esta obra y no se pueden perder sobre todo a Susana, que está maravillosa. Yo los espero a todos. Y si vienen, bueno, avísenme y vamos a comer. Obvio. Un beso, Julieta. Un aplauso grande. Gracias.